Hola, soy Rodrigo Canesa de la empresa Old Graphic, acá en Chile. Tuve la oportunidad de viajar en el mes de octubre del año pasado a la Feria de Cantón y ahí conocí la empresa Zenfeng y a los cuales adquirimos esta máquina. Orgullosos de tenerla, una máquina muy rápida, muy buenos resultados, las terminaciones muy finas. Y bueno, agradecer también a Mr. Don por su servicio, su atención, su entrega. Siempre estando dispuesto a todo, nuestras consultas, todo, respondió de gran manera a todo el servicio. Esperamos en una próxima oportunidad poder adquirir otra máquina y de mayores dimensiones obviamente. Pero agradecer a Mr. Don por todo, se portó muy bien y cuando quiera Chile es su casa. Gracias. Gracias.